Y continuamos con la lección 9. En los animales ovíparos se produce lo mismo. La madre, al poner el huevo, deja en el germen la vibración invisible necesaria para servir de nexo, de unión de las vibraciones físicas visibles del embrión con los planos físicos invisibles, a los cuales éste irá reclamando progresivamente, de acuerdo con su necesidad. De esto podemos deducir que es deber irrenunciable de toda madre, durante el periodo de gestación de un hijo, realizar una vida higiénica en todo sentido, muy especialmente en los aspectos mental y emocional sensorial, a fin de evitar al hijo los complejos con que nacen algunos niños. ¿Por qué? Porque siento su vibración mental y su vibración emocional sensorial, el nexo de unión entre el ser en gestación y los planos físicos invisibles para la atracción de las vibraciones que su forma en gestación reclama para la formación de sus cuerpos físicos invisibles, las vibraciones que el ser recibe así de manera progresiva de los planos respectivos necesariamente sentirán la influencia negativa de un estado mental o emocional sensorial negativo de la madre, así como sentirán la influencia positiva del estado positivo de las vibraciones matalmas. Si un ser debe nacer humanamente con complejos por ley su partícula espiritual, elegirá una mente que por su estado, por sus problemas, le transmitirá lo que él necesita. Dijimos que la forma humana se constituye con las vibraciones físicas visibles e invisibles del plano y del mundo y que además de las vibraciones de aspecto visible, la forma física en gestación posee vibración mental, vibración emocional y vibración sensorial a las que luego se unen en cada aspecto, las vibraciones que el espíritu aporta a través de su partícula. Esas sustancias físicas invisibles que por ley el ser en gestación reclama y recibe de los planos son para su forma, así ese ser posee todos los elementos para poder recibir el aporte espiritual, porque a su vez la partícula tiene sus cuerpos físicos invisibles básicos con los que se ha envuelto al llegar al plano astral del mundo y que utiliza para tomar contacto con los que ya tiene una en formación, la materia transitorios a los cuales va adaptando con las vibraciones requeridas para servir de instrumento a sus necesidades espirituales. La unión vibratoria del aspecto físico invisible de la forma con el aspecto físico invisible que aporta la partícula espiritual se efectúa de la siguiente manera. La vibración mental y astral que envuelve la partícula que reencarna o la vibración mental y astral pura en que se envuelve la partícula cuando encarna por primera vez y las vibraciones mental y astral de la forma se unen, pues son vibraciones afines y el espíritu a través de su partícula va imprimiendo por intermedio de sus cuerpos físicos invisibles básicos a las vibraciones de los cuerpos físicos que están en formación las características y todos los aspectos necesarios para realizar en el lapso de esa vida el trabajo y las operaciones que le son necesarias. Mis queridos, y hasta aquí el final de la lección 9. Mañana volveremos con la siguiente lección. Este tema también es amplio y profundo y es importante que se lea o se escuche, mejor dicho, se escuche con calma para tratar de absorber el sentido del tema. Entonces lo que habré de hacer ahora antes de retirarme es dejarlos con la invocación del amor unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unidas nuestras mentes a la mente del Cristo que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, muchísimas gracias por este momento tan agradable que creo hemos pasado juntos y nos volveremos a ver muy prontito para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias. Hasta siempre.